La marca Babka para mí ha sido una de las mejores máquinas que yo he visto en el mercado. Para el trabajo que nosotros hacemos, yo creo que Babka es la mejor máquina que puedo tener acerca de marcas. Para nosotros en el business de la construcción, en el negocio de la construcción, tenemos todos los attachments que uno puede tener, todo el tipo de conexiones, así vaya a rascar un hoyo, vaya a quebrar concreto, rascar un zanjo, todo está disponible en Babka. Y esa es una de las cosas que a mí me parece bien porque en la forma que se ven, el lujo que tienen es lo que yo escogí Babka, por esa razón.